Alfredo Talavera En la actualidad, uno de los mejores porteros mexicanos, gracias a su talento y liderazgo. El actual portero de Pumas tiene un nivel para jugar hasta en Europa. Pero, ¿si detrás de esa gloria se esconde una triste racha de finales perdidas? ¿Cómo un portero que se postula para ser el titular en Qatar 2022 puede tener este talón de Aquiles? ¿Serán nervios o hay algo más detrás? Acompáñame a descubrirlo en este análisis de... Talavera, héroe o villano. Antes que nada, tengo que decir que no tengo nada en contra de Talavera. De hecho, en algún momento lo consideré mi mayor ídolo. Esto solo es una crítica y análisis. Bien, para empezar, tenemos que remontarnos y ver cuántas finales ha jugado Talavera. En total, ha jugado 7 de las cuales solo ganó 2. Una con Toluca y la otra con Selección Mexicana en la Copa Oro. ¿Pero cuándo empezó la mala racha de Talavera? Bien, la mala racha de Talavera comenzó en el año 2012 con Toluca en una final versus Tijuana, donde la ida la perdería 2 a 1 con el primer gol de Tijuana polémico. Y en la vuelta, perdido 2 a 0. Igual, un error polémico. El segundo toprisa de Talavera sería ante el Cruz Azul en la final de la CONCACAP del 2014. Cuatro años después, Talavera volvería a llegar a instancias finales, esta vez teniendo doble prueba. Se enfrentaría a Necaxa en Copa MX y contra Santos en la Liga, donde desafortunadamente el título no sería suyo. Ante Necaxa, dio posiblemente una gran actuación. Pero esta vez, un defensa fue el que cometió el error y no se ganó el título. Contra Santos cometió dos errores que le costaron al Toluca. El primero sería en la final de ida, cuando en el minuto 70, Talavera saldría imprudentemente a Chikara Yanini Tavares, que ante la mala salida del arquero, se lo quitaría y finalmente anotaría el empate para los de la Comarca Lagunera. En el juego de vuelta, las cosas no mejoraron. Y ante un error nuevamente de Talavera, Santos se adelantaría en el marcador. Y esto se le complicaría al Toluca, con lo cual Santos sería campeón. Nos adelantamos dos años después, en el 2020, tras varias polémicas de que si Talavera sí o no defendió la cama a Cristante y la Volpe, saldía de Toluca para llegar a los Pumas de la UNAM, donde mostró un mejor nivel, que lo llevaron a encarar nuevamente una final, esta vez enfrentando a los panzas verdes de León, donde solo jugaría la final de vuelta, en donde nuevamente tendría un error que causaría que León anotara el primer gol. Después de eso, Talavera tendría una grandísima actuación, que sin embargo no la alcanzó, y nuevamente perdería una final. Actualmente Talavera es homenajeado por sus actuaciones y liderazgo, y la verdad se lo merece. Al final, creo que se merece todo lo que ha tenido en su carrera. Los elogios, llevamos a la elección, y aunque estemos diciendo que ha perdido finales, ganar dos finales, una con Toluca y la otra con Sergio Mexicana, cualquiera la quisiera. Pero bueno, espero que Talavera sea campeón de este torneo, o los que siguen. Dejame en los comentarios qué te pareció el video. ¿Considera si Talavera es un héroe villano? Nos vemos en la próxima. Soy Chad. No te pidas el siguiente video.